Y no soy muy demostrativo a la hora de los regalos. Entonces por ahí cuando me dan nada, es como que no me gustó. Pero no es que... Mira, Bobo, que mira, Bobo. No, nada, nada para allá, Bobo. Que no soy muy demostrativo. Entonces por ahí... Tranquilo, Leo. Bueno, Leo, quedaste un poco... Pa' que te arreglaste, pues... Un poco caliente por el final. Mira, Bobo, ¿qué mira, Bobo? No, nada, nada para allá, Bobo. No, nada para allá. Pero nada, nada, siempre hay un momento.